¿Qué efectos producen los grandes eventos culturales en el contexto cultural local? Primero habría que definir qué son los grandes eventos, de cuántas personas, si es que estamos hablando de cantidad de personas, estamos hablando respecto de la ciudad y de qué hablamos cuando hablamos de cultura. A partir de ahí, hablando en términos generales, qué impactos puede producir de innovación en tecnologías, asociados a tecnología sobre todo, en medio ambiente, evidentemente, también económicos, de inversión pública, de beneficio privado, sociales y, por supuesto, en lo cotidiano, en el aumento de los precios, en el tráfico, en todo eso asociado más a las personas que habitan en la ciudad, a los barrios, si se les tiene en cuenta o no se les tiene en cuenta, todo ese tipo de cosas. No sé si las fórmulas existen porque si no ya las estaríamos aplicando, pero creo que hay una cosa importante que es la escucha activa, la escucha de todos los sectores de la sociedad que están implicados en un gran evento cultural, no solamente la promotora, no solamente la administración, no solamente todos los sectores, los vecinos, la gente que de alguna manera se ve afectada por ese evento, como público, como consumidor, como el que vive al lado, etc. La escucha activa yo creo que es importante como parte de esa empatía. Nos haría falta primero para desarrollar eso, tener las ganas de querer hacerlo, el deseo de querer hacerlo, sobre todo por parte de la administración, que en este caso es la que vela por los intereses de los vecinos y de las vecinas. Lo segundo diría que las condiciones. La industria cultural existe y los grandes eventos culturales son un claro ejemplo de ello, pero no hay que confundir la industria cultural con la cultura, porque la cultura trasciende a la industria. Y creo que los pequeños ecosistemas en lo cotidiano son muy importantes y son los que primero tenemos que dar las condiciones y garantizar. Y lo tercero que diría es la educación, la educación que es el eje de todas las cosas y que es muy importante para construir ese pensamiento crítico y para tener la perspectiva de cómo tratar los grandes eventos y los pequeños eventos desde el lugar adecuado.